Música Luego un trabajo de varios meses por parte de compañeras de distintos sectores que atienden el sistema público de salud y de violencia se ha elaborado un proyecto de ley de emergencia contra la violencia contra las mujeres para la provincia de Neuquén Esto es para abordar una situación que es gravísima que viene incrementándose y tiene que ver con la violencia de género En el último semestre del año 2015 solamente en la capital de Neuquén se han recibido 6.600 denuncias de violencia de género y son solamente la punta del iceberg de las mujeres que se animan a denunciar venciendo el miedo, la vergüenza, el perjuicio pero son 6.600 casos de denuncia y ante eso la provincia tiene un solo refugio con 4 plazas, digamos, para atender semejante grado de violencia Esto lamentablemente termina en femicidios son 286 femicidios por año por eso nos pareció importante abordar esta temática y hacerlo con las compañeras que trabajan todos los días con el hecho de violencia y una ley integral. Se han propuesto soluciones parciales, se han sacado la foto con el cartel ni una menos, pero hace falta presupuesto y hace falta un plan de emergencia para ponerlo en marcha ya en la provincia para terminar empezar a dar una solución en primer lugar a las mujeres que sufren esta violencia de género pero por otro lado que el Estado se haga responsable, digamos, de la cobertura esto tiene que ver con subsidios, tiene que ver con la cobertura en los lugares de trabajo tiene que ver con la creación de refugios La iniciativa lo que tiene de cualitativo es que fue elaborada por trabajadoras de distintos sectores que todos los días estamos en la atención de esta problemática trabajadoras de salud, de desarrollo social, de distintos hospitales y centros de salud de la provincia La verdad que contempla una serie de medidas que lo que implican claramente es la erogación de un presupuesto acorde y específico para que las mujeres podamos paliar esta situación Contempla, por ejemplo, la construcción de refugios para situaciones de urgencia Contempla la creación de equipos interdisciplinarios especializados para la atención a esta problemática, tal cual lo plantean las leyes porque la realidad es que hoy en la provincia de Neuquén existe solamente un dispositivo que atiende esta problemática en forma especializada y debido a la falta de recurso humano solamente ha podido atender en el año 2015 a 200 mujeres quedando por fuera de la atención a sus hijos y a las personas que están a cargo a consecuencia de la falta de recurso humano Todo el interior queda absolutamente desfasado y no tienen lugares donde las mujeres poder asistir en situaciones de urgencia Tiene que haber más refugios, tiene que haber equipos especializados en esos refugios que puedan contener a las mujeres en situación de urgencia Entonces, bueno, la realidad es que nosotros creemos que este plan que por supuesto que está abierto a que el conjunto de las trabajadoras y que las mujeres se puedan apropiar de este plan y hacerse sujetos de este proyecto sea, digamos, como tratado en la legislatura Nosotras creemos que nosotras exigimos con el Ni Una Menos denunciamos, pero también proponemos y la idea es que la legislatura provincial más allá de los cartelitos de Ni Una Menos tomen sus manos este proyecto para sancionar Entonces es un plan que, como bien decía Raúl es un plan integral y es un plan que pretende dar respuesta a una situación que la verdad que es sumamente preocupante y que cada día se agrava más porque a partir del 3 de junio miles y miles de mujeres que nos animamos a salir a la calle contra los femicidios contra la violencia machista decidimos valientemente hacer denuncias pero la realidad es que la falta de políticas públicas claras de parte del Estado dejan un vacío y una vulnerabilidad que es muchísimo mayor Este proyecto surge a partir de una invitación que nos hacen desde el bloque del diputado Raúl Godoy y bueno, a partir de allí nos empezamos a convocar distintas trabajadoras de distintos lugares de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social y Salud del Centro de Salud Almafuerte del Centro de Día Oeste del Hospital Centenario y del Hospital Castro Rendón Tomamos como base este proyecto las leyes que ya están escritas la ley provincial y la ley nacional bueno, que hoy no se cumplen y entonces a partir de eso empezamos a debatir entre nosotras y a ver qué era lo que hoy más necesitan las mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad La idea también no termina acá sino que es llevar este proyecto a los distintos lugares de trabajo que lo puedan conocer otras trabajadoras así que bueno, en función de eso hemos elaborado una agenda de trabajo porque la idea es que todos y todas digamos, lo puedan sentir como propio para poder defenderlo después en la legislatura Bueno, la verdad que fue una experiencia es una experiencia muy buena positiva creo que es la primera vez que podemos juntarnos varias profesionales y no profesionales que trabajamos en una temática tan sensible como es la violencia que nos convocamos para poder pensar cosas nuevas para poder armar dispositivos efectivos porque los que tenemos en la provincia de por hoy no damos abasto Nosotros que trabajamos hace mucho en la temática distintas áreas de desarrollo social vemos la necesidad de la emergencia en la cuestión de género y creo que eso va a fortalecer y va a ayudar a que realmente los recursos estén para trabajarla que no quede en el discurso de las marchas o en los discursos de la... ni una menos sino que realmente sea efectivo porque hoy por hoy en la mayoría de los dispositivos al menos de desarrollo social están bastante desmantelados digamos, y esto quizás colabore que haya una respuesta más inmediata a la problemática